¿Qué es el programa de inclusión eléctrica? Están en ejecución, nosotros lo que necesitamos para poder hacer la escritura de la tierra, porque ha sido un proceso difícil pero que hemos avanzado rápidamente porque hay una muy buena organización por parte de los vecinos, es un certificado donde diga que las obras de los servicios públicos están en ejecución y eso nos permite a nosotros poder hacer la escritura de la tierra para que en definitiva y para definitiva la tenencia de la tierra quede absolutamente de manera legal. ¿Vinieron con todos los vecinos prácticamente? ¿Cuántas son las familias en este sentido? Son unas 90 familias, como pertenecientes a la organización son 73 familias, o sea que son unas 500 personas que viven ahí en el macizo y sí, acá hay un gran número de vecinos. ¿Y si ya les han dicho que los van a recibir desde el municipio? Quisle, el encargado de la cartera de seguridad y el señor Alberto Parada de Tierras nos van a recibir ahora en cuanto llegue el señor don Luis Alberto Zaneta que es quien está en cabeza de la organización hace unos cuantos años.